Música Tal como lo había pronosticado Ledean sobre las afectaciones que podría dejar el paso de un ciclón por la región Caribe en las próximas horas, en el municipio de Sabana Larga, esta tarde fuertes vientos acompañados de lluvias, afectaron la estructura de estas corralejas. Muy trágico, fue un miedo terrible porque nos cayeron las lágrimas de zinc encima, madera, todo lo que teníamos arriba del techo, se nos mojaron la ropa, las colchonetas, todo, aquí en la corraleja. Pasamos un momento muy difícil y todavía tenemos la brisa encima. Testigos aseguran que parte de esta madera también se vino al suelo, lo que deja ver la inseguridad con la que se vienen construyendo estas corralejas. Las corralejas también se cayeron en partes y le damos gracias a Dios por el momento y esperamos que nos ayuden en cualquier cosa. La alcaldía de Sabana Larga hizo un llamado a sus habitantes a que se adopten todas las medidas de seguridad ante una eventual emergencia tras el paso del fenómeno natural. Música Música